en unión con toda la iglesia nos hulimos en la celebración de laudes en esta fiesta de san simón y san judas apóstoles señor abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza vosotros que escuchasteis la llamada de viva voz que cristo os dirigía abrid nuestro vivir y nuestra alma al mensaje de amor que él nos envía vosotros que invitados al banquete gustasteis el sabor del nuevo vino llenad el vaso del amor que ofrece al sediento de dios en su camino vosotros que tuvisteis tan gran suerte de verle dar a muertos nueva vida no dejéis que el pecado y que la muerte nos priven de la vida recibida vosotros que lo visteis ya glorioso hecho señor de gloria sempiterna haced que nuestro amor conozca el gozo de vivir junto a él la vida eterna amén este es mi mandamiento que os améis unos a otros como yo os he amado oh dios tú eres mi dios por ti madrugo mi alma está sedienta de ti mi carne tiene ansia de ti como tierra reseca agostada sin agua como te contemplaba en el santuario viendo tu fuerza y tu gloria tu gracia vale más que la vida te alabarán mis labios toda mi vida te bendeciré y alzaré las manos invocándote me saciaré como de enjundia y de manteca y mis labios te alabarán jubilosos en el hecho me acuerdo de ti y velando medito en ti porque fuiste mi auxilio y a la sombra de tus alas canto con júbilo mi alma está unida a ti y tu diestra me sostiene gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén este es mi mandamiento que os améis unos a otros como yo os he amado nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos criaturas todas del señor bendecida al señor ensalzadlo con himnos por los siglos ángeles del señor bendecida al señor cielos bendecida al señor aguas del espacio bendecida al señor ejércitos del señor bendecida al señor sol y luna bendecida al señor astros del cielo bendecida al señor lluvia y rocío bendecida al señor vientos todos bendecida al señor fuego y calor bendecida al señor fríos y heladas bendecida al señor rocíos y nevadas bendecida al señor témpanos y hielos bendecida al señor escarchas y nieves bendecida al señor noche y día bendecida al señor rayos y nubes bendecida al señor bendiga la tierra al señor ensalzadlo con himnos por los siglos montes y cumbres bendecida al señor cuanto germina en la tierra bendiga al señor manantiales bendecida al señor manantiales bendecida al señor mares y ríos bendecida al señor cetáceos y peces bendecida al señor aves del cielo bendecida al señor fieras y ganados bendecida al señor ensalzadlo con himnos por los siglos hijos de los hombres bendecida al señor bendiga israel al señor sacerdotes del señor bendecida al señor siervos del señor bendecida al señor almas y espíritus justos bendecida al señor santos y humildes de corazón bendecida al señor ananías, azarías y misael bendecida al señor ensalzadlo con himnos por los siglos bendigamos al padre al hijo y al espíritu santo ensalzémoslo con himnos por los siglos bendito el señor en la bóveda del cielo alabado y glorioso y ensalzado por los siglos nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os mando cantada al señor un cántico nuevo resuene su alabanza en la asamblea de los fieles que se alegre israel por su creador los hijos de sión por su alabad su nombre con danzas cantadle con tambores y cítaras porque el señor ama a su pueblo y adorna con la victoria a los humildes que los fieles festejen su gloria y canten jubilosos en filas con vítores a dios en la boca y espadas de dos filos en las manos para tomar venganza de los pueblos y aplicar el castigo a las naciones sujetando a los reyes con argollas a los nobles con esposas de hierro ejecutar la sentencia dictada es un honor para todos sus fieles gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando ya no sois extranjeros ni forasteros sino que sois ciudadanos del pueblo de dios y miembros de la familia de dios estáis edificados sobre el cimiento de los apóstoles y profetas y el mismo cristo jesús es la piedra angular por él todo el edificio queda ensamblado y se va levantando hasta formar un templo consagrado al señor por él también vosotros os vais integrando en la construcción para ser morada de dios por el espíritu los nombrarás príncipes sobre toda la tierra los nombrarás príncipes sobre toda la tierra harán memorable tu nombre señor sobre toda la tierra gloria al padre y al hijo y al espíritu santo los nombrarás príncipes sobre toda la tierra el muro de la ciudad tenía doce cimientos que llevaban doce nombres los nombres de los apóstoles del cordero y su lámpara es el cordero bendito sea el señor dios de israel porque ha visitado y redimido a su pueblo suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de david su siervo según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre para concedernos que libres de temor arrancados de la mano de los enemigos les sirvamos con santidad y justicia en su presencia a todos nuestros días y a ti niño te llamarán profeta del altísimo porque irás delante del señor a preparar sus caminos anunciando a su pueblo la salvación el perdón de sus pecados por la entrañable misericordia de nuestro dios nos visitará el sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte para guiar nuestros pasos por el camino de la paz gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén el muro de la ciudad tenía doce cimientos que llevaban doce nombres los nombres de los apóstoles del cordero y su lámpara es el cordero queridos hermanos habiendo recibido de los apóstoles la herencia de los elegidos demos gracias a nuestro padre por todos sus dones diciendo el coro de los apóstoles te ensalza señor señor jesús sol que nace de lo alto y primicia de la humanidad resucitada haz que siguiéndote a ti no caminemos nunca en sombras de muerte sino que tengamos siempre la luz de la vida por la mesa de tu cuerpo y de tu sangre que nos transmitieron los apóstoles con la cual nos alimentamos y vivimos por la mesa de tu palabra que nos transmitieron los apóstoles con la cual se nos comunica la luz y el gozo por tu iglesia santa edificada sobre el fundamento de los apóstoles por la cual nos integramos en la unidad por la purificación del bautismo y de la penitencia confiada a los apóstoles con la cual quedamos limpios de todos los pecados y de la pena y de la pena con la presencia con la bregaria que jesús enseñó a los apóstoles Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Señor Dios nuestro, que nos llevaste al conocimiento de tu nombre Por la predicación de los apóstoles Te rogamos que, por la intercesión de San Simón y San Judas Tu iglesia siga siempre creciendo con la conversión incesante de los pueblos Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo Que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna Amén